A ver, la idea de la administración municipal y de las empresas públicas de Facatativá es erradicar el foco de inseguridad que tiene Facatativá porque lamentablemente en casos de días como hoy se viene mucha gente desechable, mucha gente que se porta mal con la gente no los deja hacer mercado tranquilos Las empresas públicas de Facatativá pensaron en primero en organizar mejor su plaza de mercado como va a ser adelante ustedes lo van a ver que ya están más juntos los comerciantes, están mejor reunidos exhibiendo mejor sus productos y de paso darle la facilidad al usuario que traiga su carro acá al parqueadero de las empresas públicas de Facatativá en la plaza de mercado con el fin de que puedan coger su mercadito y lo puedan hacer cómodo lo puedan llevar a su carro sin ningún tipo de problema ni más comodidad La idea es servir comodidad y seguridad eso es lo que se está prometiendo en este momento las empresas públicas de Facatativá el costo para la entrada de este parqueadero es mínimo, son mil pesos hora o fracción se supone que la mayoría de personas que vienen acá demoran, porque demoran máximo una hora en su mercado y en vez de estar exponiendo a sus vehículos a que se los rayen, que les roben los espejos que les dañen o tener problemas con las personas que dicen que cuidan los carros pues aquí están más tranquilos y por lo menos hay inseguridad y se le ponemos orden a la situación ¿Qué capacidad tiene el parqueadero? ¿Para cuántos vehículos y de qué tamaño? No, máximo para 30 carros y todo es carro pequeño carro pequeño, lo máximo que cabe acá es un carro como el de ustedes exactamente, de resto no la cuestión es sencillamente para que esto sea más familiar, que el mercado definitivamente vuelva a ser familiar en Facatativá Dentro de este proceso que se hizo, ¿va a ser un ensayo el día de hoy o se va a mantener durante varios días? Pues vamos a empezar a partir de hoy, se empezó y vamos a hacer un ensayo por varios días a ver cómo las cosas funcionan, si vale la pena tener este tipo de cosas acá lo cierto es que hasta el momento las personas que han venido al parqueadero pues se han sentido muy cómodos, muy agradecidos y dicen que eso sí hacía falta en Facatativá y en especial en los lados de la plaza de mercado como ustedes ya pueden observar lamentablemente hace unos días, hasta ocho días, aquí era un nido tenaz claro que ya se corrieron hoy por la situación del parqueadero que sería bueno que las autoridades colaboraran, en especial las autoridades de la policía nos colaboraran en ese sentido porque yo no tengo nada contra esos muchachos pero nosotros necesitamos darle a esto orden y seguridad